Para hablar de estas cosas y muchas cosas más, tenemos al señor Agustín Ocho Torena. Agustín Ocho Torena, él es un empresario vasco, una persona que ha develado, que ha mostrado a través de fotografías, a través de videos, lo que está pasando en el ámbito económico, en esa guerra multidimensional. Así que, sin más cuentos, sin más chistes, uno le vale 50, a los dos le valen 100 para que todos colaboren. Y llegó Agustín Ocho Torena, un aplauso. Aquí está, aquí está. Señor Agustín, yo ando con un empresario, yo ando con un empresario hoy. Anda con un empresario, ¿cómo está el señor Agustín? ¿Cómo le va? No tenemos café el día de hoy, yo, bueno, no piense que le vamos a dar café el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo está Agustín? Bien, en fin, ¿no? ¿Cómo anda todo? Bien, bien, bien. ¿Cómo anda Chichiribich? Bien, como siempre, ¿no? Es uno de los países de Venezuela, ¿no? Bueno, no, pero me gusta mucho. ¿Cómo está la política internacional? ¿Cómo ve el escenario internacional en este momento? Está candente, ¿no? Yo, básicamente, cuando venía aquí hablando y estaba oyendo ahora mismo lo que decía, lo que decía Pedro, ¿no? Sobre todo lo que está pasando en Centroamérica y en América Latina, ¿no? La verdad que, en parte, viene que estamos pasando una crisis tremenda. Tenemos todas las contradicciones que está generando esta revolución en este momento, ¿no? Pero también es una situación en la que uno tiene la sensación de vivir una gesta, ¿no? Porque Venezuela está haciendo una gesta heroica. Todos los países de América Latina han intentado o intentan hacer, bueno, situaciones de liberación y, sin embargo, Venezuela, con la que le está cayendo, con todo, con toda la furia que se está exaltando a nivel internacional e interno de parte de la gente de las cual lidera, sin embargo, tengo la sensación de vivir un momento histórico, ¿no? Algo que va a quedar para nuestros hijos y va a quedar marcado en la historia. Y yo también, ese orgullo de vivirlo, yo creo que también tenemos que hacerlo compartir con la gente, ¿no? La gente, desde su trabajo, desde su sitio humilde o no en Venezuela, está apoyando y está luchando y está alzada y se mantiene firme en la defensa de unos valores de independencia, ¿no? Y unos valores de libertad que realmente yo me siento orgulloso de vivir aquí, este momento. ¿Hay crisis humanitaria en Venezuela, Agustín? ¿Pasas hambre tú en Venezuela? No, yo no paso hambre y hay gente que, la verdad que sí hay una crisis, digamos, económica. Y en todas las crisis económicas se generan situaciones de pobreza y realmente, además, con la agresión que tiene Venezuela, precisamente, intentando someter a la población por el hambre o por los medicamentos o por la obsesión, la verdad que hay situaciones duras en Venezuela. Como las hay, pero bueno, situaciones duras como las hay, o globales, a cualquier otro país de América Latina, de aquellos venezolanos que están yendo allí, se están encontrando con una relación, con una situación muchas veces peor que la venezolana, ¿no? Pero ahora, situación de crisis humanitaria, de hambruna generalizada, de gente comiendo las basuras de una manera compulsiva porque no tiene dónde comer, eso no lo hay. O sea, ¿hay una situación dura? Sí. ¿Nos están haciendo pasar por una situación dura? Sí. Sí. La gente lo está pasando mal. ¿Hay gente que lo está pasando mal? Sí. Otra gente, sin embargo, como siempre en Venezuela, nada en la abundancia y nada en todo lo que es una vida que difícilmente se puede sostener fuera de Venezuela también, ¿eh? Eso hay que decirlo. Y... pero bueno, ¿hay crisis humanitaria? No. ¿No hay crisis humanitaria? No. ¿Fue necesario entonces que... que vengan unos barcos gringos a traernos, nos pongan un barco en la Cruz Roja gringa allá afuera, no es necesario que vengan unos marines, no es necesario nada de eso. Es mentira. O sea, fue necesario... Porque ellos dicen que es necesario que entren los marines a salvar la patria, ellos dicen eso. Aquí nadie va a salvar de nada. Aquí lo que quieren es someter a Venezuela para lo de siempre, para hacer una colonia y llevarse lo que les interesa, que son las materias primas venezolanas. Ni siquiera les interesa un desarrollo de Venezuela. No les interesa ni siquiera un desarrollo industrial o un desarrollo económico de Venezuela. Para nada. Aquel que está pensando que los de fuera van a venir a solucionar las cosas de Venezuela, bueno, yo creo que es pasa de tonto. Ya entra ya dentro del término bastante imbécil. Nadie va a hacer eso. La gente, los poderes internacionales, europeos, norteamericanos, que quieren venir y que están apoyando y son realmente los que están financiando todo el ataque a Venezuela, lo que quieren son sus riquezas. Nadie quiere que la... Nadie nunca quiso, pero no de hoy, desde hace 200 años, la oligarquía ni la oligarquía venezolana ni sus amos nunca quiso que la gente de Venezuela viviese bien. Quisieron eso, sus riquezas. Quisieron su oro, su petróleo, su cacao, su hierro, su aluminio y hoy no ha cambiado eso. La gran pelea que tiene hoy en día Venezuela es con alguien que le quiere someter para chuparle la sangre. ¿Y por qué molesta el chavismo? ¿Y por qué molestó Chávez? ¿Y por qué molesta Maduro? Porque encarna una resistencia y un orgullo nacional que no quiere que eso sea así. Que quiere que, mejor o peor, pero que las energías de Venezuela sean para el desarrollo del venezolano. Y que haya una justicia social. Y que haya un reparto de tanto que haya en Venezuela, de tanto que haya en Venezuela, que haya para la gente de abajo también haya un reparto. Y tengamos un país bastante más homogéneo y donde la gente, todo el mundo, tenga una dignidad para vivir. ¿Los comerciantes o los empresarios están atacando al mercado interno venezolano? Hay dos tipos de comerciantes. A ver, Venezuela siempre fue un país en el que el comercio se apuntó a la ola especulativa. No de ahora, ¿eh? Hace 30 años, 50 años, efectivamente la Corte República pasaba lo mismo. O sea, la ola especulativa, esconder los alimentos, todo esto como en Argentina, por ejemplo. Esto siempre fue así. Sí. Hay un empresario, pequeño empresario, que realmente también padece. Padece gran parte de estas medidas. Porque hay una oligarquía empresarial en este país. Una oligarquía que además ni siquiera es... O sea, se puede llamar empresarial, pero no es verdad. Es una oligarquía financiera. Es una oligarquía de la banca segundo piso, de la gente que siempre ha sacado todo de Venezuela. Venezuela puede generar 100 o 200, pero si tú generas 200 y salen 203, menos 3. Y el gran drama de Venezuela es que durante todo el siglo XX y este siglo XXI, hay una parte de la oligarquía financiera y de la dirección realmente empresarial de este país es que el deporte nacional es sacar el dinero fuera del país, bajo todo tipo de estrategias, las que dominan ampliamente y le tuercen la mano al gobierno. Ni Chávez ni Maduro han podido hasta el día de hoy torcerle la mano a esta gente. Hay que ser sinceros. El poder de los grandes empresarios, puedes decir Mendoza, pero hay muchísimos más, que es una concentración de la riqueza y una concentración de la producción, pero más que de la producción es del capital financiero, que permite a ellos hacer grandes negocios y ahogan a todos los demás, y también a los pequeños empresarios. Y también a los pequeños empresarios. ¿En qué parte del mundo, Agustín, has visto que un gobierno financia casi que por completo a un sector privado, un empresariado como que se ha hecho en Venezuela, porque aquí reclaman que si las divisas, a ver mis dólares, ¿eso tú lo has visto en alguna otra parte? No esos dólares. A mí, cuando yo soy extranjero, y he viajado y he trabajado por varios países, lo que pasa en Venezuela no pasa en ninguno. No existe. Una oligarquía que se ha dedicado a chupar de la teta del Estado, pero de siempre. O sea, además, sin el Estado no son nada. Realmente, ¿qué gran negocio hay en Venezuela, que sea generador y exportador de divisas y tal, que no sea ligado a las importaciones y al dinero que le pida el Estado, y en definitiva a la trampa financiera? Hay muy pocos, por no decirte ninguno. O sea, los grandes lobbies empresariales, que están absolutamente concentrados, y además en manos y en connivencia con el capital internacional, realmente no son productivos. Son chupadores de sangre. Siempre han chupado a Venezuela. Siempre con el re Cádiz, con el Cádiz, con toda la trampa financiera que hay, en la que yo, como hacía la Polar, ¿no? En un programa lo comenté. Traen cebada, que está el precio internacional a 18, pero sin embargo, sobrepacturaban a 52, para que el Estado le pagase los 800 millones de dólares de diferencia en el extranjero. Papayita. Después haces cerveza, eso es para los cafés, para pagar a los empleados y la mantén. Pero el grueso del dinero, donde se ha ido, es al exterior. Por eso se explica que Venezuela esté como esté. Tiene más capital Venezuela en el exterior que en el interior. Venezuela fue el principal, el número uno en exportación de petróleo de 1929 a 1970. El número uno mundial. ¿Dónde está la plata? Vamos a mirar las calles, vamos a mirar Venezuela, vamos a mirar las infraestructuras. Corresponde al exportador número uno del petróleo, de casi 40 años, y uno de los principales exportadores de petróleo a partir del 70. ¿Corresponde? No. Ese dinero nunca estuvo aquí. Mira en Miami, y ahí está. Mira en Madrid, ahí está. Mira ahora mismo. Mira en Panamá. Ahora mismo, el gran boom en Madrid, las viviendas de superlujo, ¿sabes quién lo protagoniza? Los venezolanos. La familia de Capriles. Y todo la corte. La familia de Leopoldo López. Pero invito a cualquiera. Alcalde de Desma. Google. Fenómeno inmobiliario en Madrid. Venezuela. Y tienes todo tipo de artículos en los periódicos que no tienen nada de izquierdistas, como el mundo, el país, en el que se vanaglorian, del tipo de viviendas y de inversiones que están haciendo hoy los venezolanos en Madrid. ¿Ese dinero de dónde viene? ¿De dónde sale? Se lo sacaron al Estado. ¿Qué te crees? Que es gente que ha salido de aquí a hacer dinero en Nueva York y lo invierte en Madrid. Es dinero que sale de Venezuela. Pero como siempre salió, el siglo XX, el siglo XX, la oligarquía venezolana se ha dedicado a eso, a sacar el dinero del país. Bueno, es que precisamente el señor de Vanesco, Escotec, vive en España precisamente. Le dio tanta plata aquí y que hizo un banco allá. Sí, tiene rato viviendo en España, recientemente cuando hubo la intervención que se le hizo, el señor no estaba acá y se vino directamente. A nada. Agarró su avión personal y se vino para acá. Pero miren, vamos a ver un video a propósito de empresarios, a propósito de comerciantes, un video de TV Pueblo y vamos a hacer el análisis con el señor Agustino Chotorena. Tenemos la etiqueta y es numeral o hashtag almugre asesino en CETACA. Ponla ahí, por favor. Numeral almugre asesino en CETACA. Vamos con este video y ya regresamos con más de Surda Conducta. TV Pueblo siempre va a andar en la calle. Como podemos observar en este red de cadena supermercado, tanto en Surdama como en Central Madirese, vemos como en los anaqueles hay productos sumamente caros, pero lo ponen en hilera para hacer ver que no están vacíos los anaqueles. Pero observemos los anaqueles que están de los otros lados, totalmente así. Hay productos caros de distintas marcas, pero no hay productos regulados. Vamos a ver por qué la gente está denunciando tanto esta cadena de supermercados. ¿Qué te va a agarrar? 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 No, no, que se lo hagan para que la gente, para que todo lo agarre. Se va bajo llave, las facturas y luego las... ¿Por qué no te la van a agarrar? ¿Por qué no te la van a agarrar? No te la van a agarrar. Toma, mejor estén en la cara, oíste. No, la idea es que todo el mundo agarre. ¿Por qué los productos no están en los anaqueles, chicas? No sé. Pero usted es el... ¿Trabaja aquí? ¿Trabaja y no sabe por qué los productos no están en los anaqueles? ¿Qué opina usted de eso, señora? ¿Le tiran los productos a la gente aquí, en el piso, y no los tienen en los anaqueles? ¿Y bastante espacio que hay aquí? ¿Qué opina usted de eso, señora? Oye, que tienen que sacar todo, porque uno necesita, necesita comer como hace. También podemos observar como hay anaqueles totalmente vacíos. Y algunos desinfectantes que los ponen en hileras para llenarlos mismos. De veras vacíos, pero lo que no es que no es sardina, nada de mal. Ahora que llegaron las cámaras, aquí están colocando la mantequilla, marcas y por la cara. Ahora que llegaron las cámaras de televisión, pueden observar cómo se sacaron de los depósitos la mantequilla. En estos momentos podemos observar cómo las cámaras que estaban allá, que no querían abrir. Ahora sí trajeron la mercancía y la colocaron acá. Porque vieron las presencias de la Superintendencia Nacional de Presencia. ¿Sabían ustedes que allá adentro de los depósitos hay champú de todas las marcas y toallas sanitarias y de los anaqueles no hay? ¿Qué opinan ustedes? Que son una cuerda de acaparadores. Que son acaparadores que no deberían de hacer eso. Hay una cola allá afuera, ¿verdad? Para comprar. Cuando te dicen colocan una cantidad muy pequeña, la gente que está haciendo la cola no se beneficia, pero ahorita sí pudimos observar cómo están tratando mantequilla por cantidad pero de la cara. ¿Están allá en aquel? Clarísimo. ¿Están en un carrito? En un carrito. Quiero que uno de ustedes me acompañe un momentico al depósito. Uno, uno de ustedes. Venga, venga. ¿Ustedes vean dónde está el lado? Les están diciendo que este ánimo se lo colocaron solamente en un carrito, ¿verdad? Y no hay en una... Yo de... Está en uno, Pablo. Ok. Vamos a ver dónde se viven en el depósito. Porque ellos todos lo acaparan. Ok. Y la idea no es acaparamiento porque el presidente Nicolás Maduro dice que no debemos acaparar, que debemos darle al pueblo no acaparar los esposos. Dime dónde nos encontramos. en este momento. Estamos en el central madirense de la realidad principal de los niños. Hay una impresión a todos lados. ¿Tú crees que ellos lo están respetando? No lo respetan. ¿Dónde nos encontramos en este momento? No lo respetan. Díselo a la cámara. En el depósito. En el depósito. En el depósito. Quiero que me digas qué es lo que tú estás viendo allí. El ase. El ase. El mismo que tú tienes allí pero que te están poniendo en carrito, ¿verdad? ¿Cuántas cantidades de la que hay ahí? 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 Oye, mamá. No, 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 no. ¿Cómo es? ¿Qué es eso? No sé, cada una traje creo que 24 o algo así. Vemos, no sé, como 50, 100. Más. ¿Qué pasa con esto? Que si el presidente Nicolás Maduro da una orden se debería de cumplir esa orden. Ahora queremos que tú seas la vocera, la voz del pueblo y que le digas a la gente allá afuera lo que tú viste aquí. ¿Qué pasa que tiene? No, 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 no. Yo no me he llamado a mí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Deme una. Para que todo el mundo gane. Vamos a ver. Déjame la voz. Déjame la voz. Déjame la voz. Dale un buen. Como esta mayonesa de las empresas Polar no tiene el precio troquelado que debería ser el precio justo. Esto se puede prestar para que en la caja coloquen el precio que ellos les den la gana y no el precio acordado que ellos mismos fijaron con el gobierno nacional. El 19 de septiembre desde el central Madrile y su ubicada aquí en la urbina ven cómo en este momento está siendo de peligro el gerente de este supermercado por dos pocos y los empleados se ponen de acuerdo para no dejarlos salir o apagilizando y me quedan de acuerdo. No, no, no me peguen. Respeta que yo estoy haciendo mi trabajo. ¡Venga! 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 Estoy haciendo mi trabajo de un obligador y el Podemos separar como un ronco que los empleados y los empleados no dejarlos vivir porque en estos momentos la policía y la Guardia Nacional están haciendo su culpa que están haciendo detenidos que el centro y el supermercado la nación es el último. Para que el pueblo vea la verdad. Aquí, ¿verdad? Mira, yo con respecto a este reportaje muy buen trabajo que están haciendo los panas de TV Escuela pero voy a decir como dijo Ali Primera espero que la canción necesaria deje de ser necesaria cuando en aquel momento decía esperemos que no seguir cantando canciones de protesta espero no seguir viendo este tipo de reportajes porque aquí hay que ponerse los pantalones, hermano está muy bien la acción que se hizo pero hasta cuando vamos a seguir nosotros con este tomidame el presidente se reúne el Estado con el sector empresarial ellos firman unos acuerdos ponen los precios mire, no voy a decir la palabra que uno dice en el barrio porque bueno pidieron tal fli y le dieron tal fli entonces vamos a seguir en esta sinvergüenzura todos los días tiene que ser una pelea un cuesta arriba todos los días el pueblo tiene que salir en trompase con esta gente porque pasa así se están llevando ahí se llevaron presos al gerente del supermercado al gerente del supermercado ese es un pajugo y me disculpa señor porque ahí el que firmó fue el dueño de la cadena central madireza porque el portugués es el de los reales que yo sé dónde vive ahí en el este el este no le van y le montan los ganchos es porque sentó a firmarse porque ese gerente es un empleado más porque aquí vamos a empezar porque también esto es un tema de clase hermano ese poco de compañeros que salieron a pegarle a Nubia hermano esto es una lucha de clase usted es un desclasado usted no va a tener nunca nunca ni la cuarta ni la quinta ni la última no estaba parte de lo que esos tipos tienen para tomarse un café en el día no defienda al tipo que especula a su clase porque esto es un tema de pueblo contra una clase empresarial que lo que está es acostumbrado a sacarnos los pocos bolivitas que tenemos en el bolsillo este tipo de reportes deberían determinar pero determinado porque tiene que haber una acción contundente el presidente se los dijo hoy no me vuelvo a sentar con ustedes les voy a dar chance para que terminen hay una reunión hay una reunión convocada para mañana porque todavía está la buena voluntad tiene que darle gracias a Dios de que Nicolás Maduro es un tipo demasiado buena gente a veces para nuestro gusto porque nosotros a veces le decimos Nicolás lanzate el peo que nosotros debemos apoyar pero él siempre está como buen diplomático durante muchos años bueno vamos a negociar vamos a montarnos aquí para que vengan a hacer esto para que pase ese tipo de cosas estoy cansada de ver esto estoy cansada claro porque aquí la gente respiró cuando con el tema de la reconversión monetaria la gente aquí respiró cuando el presidente hizo un sacrificio y bueno vamos a pagarle los bonos vamos a aportar plata aquí y la gente llegó un fin de semana que hasta la cervecita y la parrilla se comió así es y en menos de 15 días nos empezaron a desguazar el sueldo otra vez entonces ¿de quién es culpa el Estado? no ya que nosotros tenemos que ver ¿qué hacemos? pueblo organizado no apoyo sinvergüenzura esto es una guerra de todos y entre todas que vamos a sacar el país adelante precisamente yo quiero hacer un comentario que tiene que ver con esa cadena hoy el presidente cuando habló en esa transmisión hablaba de la situación uno con los bancos ¿verdad? y se los dio pública y privada habló de las dos pero mira la vinculación tú vas en el caso de los centros de armas adirense pero es que no hay nada más esta situación que hizo el reportaje de TV Pueblo pero es que tú vas al supermercado y no te están dando bolsas ¿sabes para qué? para generar situación de molestia de incomodidad para generar un problema desaparecieron las bolsas desaparecieron las bolsas lo segundo hay operadores y estoy convencido que hay operadores porque esto es una operación comunicacional esto es una operación comunicacional que tiene que ver uno no te doy la bolsa para que te sientas incómodo pero también se te acerca el tipo en el anaquel donde tú no ves el producto estaba y naciste a cara este país este gobierno no sirve para nada pero es el tipo que tú lo ves caminando no compra lo ves caminando en el supermercado y no compra es el tipo que salió del supermercado a la media hora lo vuelve a ver que entra al supermercado entonces es parte de una operación psicológica una parte de una operación comunicacional como los que se montaban hace tiempo en el metro eso volvió ¿qué digo yo en estos casos? señores es necesario ¿sí? lo que hizo el trabajo que hizo TV Puebla yo creo que debemos hacerlo todo felicito a la gente de TV Puebla yo creo que debemos agarrar un teléfono y denunciar con los videos montar los videos hacerlo en las redes sociales esas guerrillas comunicacionales en este momento deben de funcionar ¿por qué? porque es así que nosotros vamos a derrotar denunciando no podemos acabar con la denuncia la denuncia debe prevalecer en el seno del pueblo ay que está padrinado por un PNB que está padrinado por un guardia que tiene un padrino mala suerte caballero mala suerte solo el pueblo salvo al pueblo ¿qué dice Agustín? ¿qué dice Agustín Ocho Torrena? yo hice un video de forma todo yo me acuerdo hace poquito porque en mi cara a las 24 horas de salir los precios en 24 horas vaciaron los farmatodos los 150 del país pero vamos si tú mandas a los farmatodos que te vacíen porque tienes que hacer una obra no te la vacían tan rápido o sea vaciaron los farmatodos y en la cara de uno a las 11 y cuarto de un sábado hice el video y lo publiqué bueno fue viral el presidente mismo se refirió a él fue el fiscal fue el asunde había sido un farmatodos últimamente siguen vacíos prometieron que si iban a reponer ¿por qué no reponían? ¿por qué dejaron de reponer? ¿por qué vaciaron los farmatodos? entonces ya hay una parte hay una parte del gobierno que te digo oye mira ya está bien porque nosotros le ponemos el pecho porque no es nada fácil también hacer un video y mostrar en redes sociales sujeto a la crítica y a la violencia de una locura y al odio de mucha gente que se te echa encima y te lo demuestra y te amenaza te vamos a asesinar te vamos a quemar todo eso lo hacemos y lo hacemos porque al fin y al cabo nos duele Venezuela y nos duele que al pueblo se le hagan estas cosas usted se ha convertido en un guerrillero comunicacional no pero a mi me duele en eso y duele en la cara pero también quiero que el gobierno acompañe que el gobierno no sea una visita que vaya allí no no eso hay que cerrarlo un poquito de Stalin porque además no pasa un poquito de Stalin un muchito un poquito bastante ¿qué pasa si cerramos los farmacodos? eso en cualquier otro país está cerrado eso en Francia está cerrado el tío está preso y se liquida la empresa y no pasa nada las coca colas se las compran en farmahorro que hay más cadenas o sea de repente por cerrar farmatodo no se cae Venezuela pero si se hace un ejemplo el que juega a eso se quema y el exceso argamá lo vaciaron en 24 horas yo estuve en el exceso argamá un día antes y al día siguiente estaba vacío como este y como todos eso no hay derecho pero es que eso no es una casualidad no es que no es que la gente entró a comprar y los vació los vacían en 24 horas a la cara del gobierno y a la cara de la gente y dice mira tú puedes decir lo que tú quieras y Maduro puede decir lo que tú quieras a mí eso no me importa yo voy a lo mío y esto además no es efectivamente solamente el interés de uno de especular sino que no voy a aceptar los precios regulados y llevan 7 años con esto mi derecho a seguir robando tú no me lo vas a quitar no vas a quitar ahorita tú por ejemplo tú vas a un restaurante y te dice carne no hay porque es que las carnicerías no van a vender más carne con lo que hizo Maduro no hay nada las estaban vendiendo en 12 millones pero ellos las quieren vender en 27 millones de bolívares es decir en 270 bolívares soberanos en lo que les dejes y dentro de una semana en 48 porque esa especulación desmedida es una locura es atracar a la gente y es subastar las cosas y al final y al cabo es poner un kilo de maíz y decir cuántos quieren comprar maíz el que más me dé y esa es esa es una gran parte de como hablábamos antes de un comercio que también sufre algunos no todos son así pero hay una gran parte que viene de siempre y que se ha acostumbrado a una especulación y a ganar lo mismo ellos quieren ganar lo mismo vendiendo 5.000 kilos que 50 había 5.000 kilos yo ganaba esto ahora tengo 50 sí pero voy a ganar lo mismo que con los 5.000 y como al final juegan con la desesperación y hay gente que lo va a pagar porque lo necesita y además la culpa siempre es toda del gobierno la culpa es de Maduro pero es que al final ¿quién lo está permitiendo? ¿quién está permitiendo eso? porque ya no es de hoy ¿cuántas veces ha firmado el presidente Maduro con los empresarios los precios que iban a respetar? yo digo esto ya no es cuantos papeles volver ¿qué vamos a hacer? dentro de 3 meses vamos a volver a firmar otra vez como dicen en Venezuela te están mamando el gallo y te estás dejando yo entiendo yo vengo a otro país donde las cosas son bastante más duras son más pintas y quien hace esto te aseguro que no va tranquilo por la calle esto la gente del pueblo no les deja tranquilos por la calle eso te lo aseguro vengo a un país que es Venezuela que tiene otros códigos y que aquí hay otras libertades también para ellos pero presidente gobierno ya está bien ya está bien porque lo está sufriendo la gente de abajo no hay crisis humanitaria pero se está generando escasez y se está generando molestia y se está generando incomodidad y se está generando frustración porque es un país heroico sí pero es heroico por esto porque está aguantando estas cosas que hay que aguantar en un chichiribiche en un pueblo normal aguantar la pelazón de que no traen los comerciantes o sea que un comerciante no quiere traer incluso lo que no está regulado incluso lo que no está regulado porque prefiere venderlo en caleta por detrás que venderlo en aquel porque lo va a sacar más dinero porque con menos va a ganar mucho más bueno con la carne están haciendo lo siguiente no hay carne de res pero te aparece carne de chivo el pollo no te lo están vendiendo completo sino que te lo están vendiendo en corte para venderlo más caro si te venden el muslo te venden la alita todos te lo venden en la parte el pollo completo no te lo están vendiendo este fin de semana hubo un operativo de parte de la alcaldía del municipio de Alcagua dentro de los mercados municipales y apareció el pollo y apareció la carne claro porque estaba la policía de Caracas estaba la guardia nacional estaba todo el mundo ahí entonces ahí sí apareció todito completito y ahí hay una costa de empresarial mira tú quieres vender en dólares paga en dólares paga tus empleados en dólares paga la electricidad en dólares paga el agua en dólares y paga impuestos en dólares y después eso se vende en dólares no hay ningún problema pues aquí hay mucha hay mucho empresario y mucho comerciante que quiere facturar en dólares pero pagar a ver están pagando el sueldo están pagando el sueldo mínimo dice un vídeo y todos los que tomamos café en una panadería lo sabemos con una carga de café hacen tres cafés y están vendiendo ese café que sale al precio de Europa pero en Europa una persona que hace el café está cobrando de 800 euros y con un coste laboral de 1.500 la electricidad carísima el agua carísima los impuestos tal, tal, tal y aún y todos venden café y ganan dinero ahora aquí ya es la Super Bowl cojo café de un café te hago tres al final sumo eso eso sí los costes laborales inexistentes los servicios públicos gratuitos y eso aquí eso nos da los beneficios y se quejan a veces ni el agua la paga ¿quieres de verdad vender en dólares? no hay ningún problema eso sí pero paga tus empleados en dólares paga 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 todos tus costes en dólares y entonces tendrás un beneficio en dólares de lo que seas capaz de generar con tu talento y con tu esfuerzo pero ya vale de desangrar a Venezuela de chuparte todo de que tengas la luz el agua los servicios el gas la gasolina todo gratis y después pretendas venderla al pueblo en dólares y donarizado con la excusa de que me lo venden me lo hacen me suben tal componente o sea no aguanta no es económico y soy empresario eso es lo que digo ya sé que no es fácil pero bastante más difícil es empresario en Europa de los cuales en España el 80% de los negocios que se inician en las empresas se cierran en los dos años siguientes imagina no aguanta y el 20% se que queda en 10 años han sobrevivido el 2% porque en Europa tienes que pagar impuestos tienes que pagar estos salarios antes de abrir antes de empezar antes de abrir y aquí en Venezuela hay problemas sí pero pero los negocios funcionan y además con unos márgenes que son escandalosos y es difícil porque está en la cultura del venezolano o sea casi nadie dice voy a ganarle un 10 voy a ganarle un 7 no aquí el que no gana menos de un 30 no es negocio y eso también no es que hay que denunciarlo yo creo que hay que hacer una campaña es decir vamos a moderarnos todos y vamos a arrimar el pecho nadie dice que nadie está para perder dinero así es nadie está para perder dinero obviamente un empresario tiene que ganar dinero la empresa tiene que ganar dinero pero uno no tiene que abusar de esa manera y encima abusar cuando cuando el pueblo está pasando mal Farmatodo no gana dinero Farmatodo no gana dinero ha perdido dinero los últimos 5 años Farmatodo veamos sus cuentas vea dónde está perdiendo dinero con lo que está vendiendo cuánto le cuesta cuánto le cuesta a los empleados cuánto le cuesta la electricidad Farmatodo cuánto le cuesta el agua la luz el gas cuánto le cuesta cuánto le imputa para tener que hacer semejantes cosas contra la gente que son sus clientes y encima tienes una banda de anormales que les defienden que tienes un montón de empleados que son cómplices porque ya aquí me están explotando el teléfono me están haciendo varios llamados vecinos de acá de Los Ruices diciendo que muchas de las personas que aparecen en el video defendiendo al gerente es porque son los que tienen el negocio con los bachakeros son los que tienen el negocio con los bachakeros eso es lo que pasa a ver yo recuerdo que hace 3 años 2 años más o menos nosotros hicimos una denuncia que grabamos desde aquí desde el balconcito de BTV pero es que por aquí en el asesoramiento sacan todo y nosotros grabamos y nos dijeron sapos inclusive aquí salieron unos cuantos en el canal a defenderlos que como era posible porque ellos no vendían las cosas baratas y no sacaban las cosas no pana no se trata que te beneficie tú solo nada más se trata que se beneficie el pueblo eso es lo que pasa ¿ves? muchas de las personas que agredieron por cierto a los compañeros de TV pueblo que estaban allí tienen el negocio tienen el control de la cola tienen el control de la mafia porque muchos de los que están ahí usted sale a dos cuadras aquí del canal de la zona de la televisión la avenida principal y usted ve los bachakeros de donde salen los productos de central madirense que está aquí en Los Ruices nosotros no nos cargamos a coba yo no estoy aquí para satanizar ni señalar a nadie porque yo no soy el juez ni la fiscalía pero epa ya va es muy claro y es muy evidente y los trabajadores de central madirense saben porque la otra vez vinieron también unos disfrazados que eran el sindicato bolivariano y yo no sé qué cosa que estaban allí y vinieron que no se metan con los empleados no, no es con los empleados es con un grupo de trabajadores que están vinculados de esa mafia ¿por qué no denuncian? es tan sencillo si yo cuando saqué el farmatodo bueno decir otro tipo de insultos pero también un montón de gente que decía yo en Yaracú está pasando lo mismo yo ese día fui a un super a un farmatodo porque una amiga tenía mala garganta y fuimos ahí de casualidad como no había ahí fuimos a los palos grandes y nos encontramos con la misma escena y la gente decía en Yaracú igual en San Felipe lo mismo o sea era algo organizado ¿por qué los trabajadores de farmatodo no denuncian esas prácticas? eres colaborador o sea y además eres miserable porque al final tú eres del pueblo y estás hurtándole a la gente que es tu vecina así mismo mira a propósito de miserables tenemos otro video más del señor esta vez sí el señor al color le vamos a dedicar esa etiqueta numeral al mugre asesino en ZK numeral al mugre asesino en ZK vamos al video después lo ligamos al corte y ya regresamos con más de Surda Conducta cuidemos la conciencia comprometámonos muchos más mucho más en la batalla como yo decía ahí en el balcón el 15 de febrero pasado la batalla para darle al pueblo lo que es el pueblo la batalla contra los viejos vicios que siguen siendo amenaza perenne la corrupción la ineficiencia el burocratismo la inseguridad en las calles el crimen el narcotráfico el consumo de drogas el alcoholismo la falta de cultura y de conciencia son viejas rémoras que perviven nosotros estamos llamados a derrotarlas y a echarlas y a construir de verdad una sociedad nueva y buena la sociedad socialista pero eso hay que hacerlo hoy eso no es para mañana es hoy cada uno de ustedes cada una de ustedes comencemos por nosotros mismos una revolución espiritual de cada uno de nosotros de cada una de ustedes mujeres de ustedes los jóvenes una revolución espiritual moral ética en primer lugar ¿por qué tú te vas a agarrar a un Bolívar que no es tuyo? ¿por qué? ¿para qué? ¿por qué tú vas a hacer negocios con la burguesía y a repartirte una tajada? ¿no ves que estás traicionando a un pueblo? traicionando una esperanza traicionando a los que murieron en este camino si tú tienes una autoridad que te ha delegado el pueblo directa o indirectamente no te consagras por entero ¿por qué? ¿por qué yo llego aquí y con el amor del pueblo de inmediato llegan los papeles Chávez que soy una mujer que tengo seis hijos y no tengo casa ¿por qué? no hay quien atienda a esa mujer tiene que ser Chávez que la atienda ¿cómo es eso? ¿dónde están las estructuras intermedias? ¿dónde están? ¿por qué no llegan hasta allá? hasta la última esquina hasta el último rincón ¿por qué no llegamos hasta allá? ¿por qué tiene que venir la mujer aquí y la hermana a llorar y a aferrarse a mi mano Chávez ayúdame que no tengo como vivir ¿por qué? eso tiene que seguir siendo así diez años después ¿por qué? yo estoy obligado a pedir mayor consagración salir de las oficinas salir de los despachos salir de la burocracia y caminar por todas partes en burro a pie a caballo en carro en lancha recorrer las calles los ministros las ministras gobernadores alcaldes funcionarios de todo nivel calle por calle hay deudas hay deudas muy grandes deudas muy grandes que tenemos que pagar todavía heredadas la mayor parte de ellas son heredadas pero son nuestras son nuestras la lucha contra la pobreza estos son los videos que yo me quedo sin comentarios yo me quedo sin comentarios porque es el labor del pueblo eso que dijo Chávez eso está vigente total eso está vigente esto está ahí esa es la voz del pueblo eso no lo digo yo entonces cabece mango que se la tiene radical de que no 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 ese es Chávez hermano eso es precisamente por los que se quedaron en el camino sembrado por los que fueron detenidos por los que fueron presos por los que fueron perseguidos por los que lucharon para construir esta revolución liderizados por el comandante Hugo Chávez el líder de esta revolución Hugo Chávez y nos dejó a Nicolás Maduro nos tiró esa línea y ahí está Nicolás Maduro y seguimos a Nicolás Maduro independientemente de la crítica y el debate que se puedan dar seguimos a Nicolás Maduro porque vale el debate y la discusión y vale la autocrítica y se trata de un problema de lealtad señores de lealtad revolucionaria de convicción política y de convicción revolucionaria de lo que hemos luchado todos sin que te den méritos a nadie lo que hemos luchado todos y todas se trata de esa lucha se trata de lo que estamos construyendo que no vengan ahora a querer etiquetar y desviar el discurso de Chávez no, pero es que si tú no haces esto tú no eres chavista hay grupos que andan en eso no, que si tú no haces esto y tú criticas al gerente de una institución o al presidente de una institución o al alcalde o al gobernador eso tú eres un contrarrevolucionario y te acusan hasta de ser de la CIA te acusan de ser de la CIA si haces una crítica entonces eres un desviado tú no estás en el legado de Chávez pero también ahí todos somos hijos de Chávez a ti que te gusta el debate vamos a debatir ese punto antes de pasar al tema de Almagro aquí también hay un poco de gente que vivió todo el proceso de las mieles de la revolución del barrilito así es mi amor la papota todo era chévere y todo era de piña entonces ahorita que apretó la cosa que necesitamos estar cuestionando o sea vamos a hacer autocrítica ahora si vamos a hablar mal de Nicolás o sea no me vengan a ver la cara porque yo mira yo escuchaba mira vale te lo voy a lanzar así y el que le caiga le chupa como dice Diosdado gente gente que se montó y que se coronó y entonces ahorita andan así es que tú sabes que el gobierno a mí nunca me ha ayudado tienen negocios locales gratis ñanga que le montó entonces ahorita bueno tú sabes que Nicolás ahorita me huele a fo los tengo en una lista oye si no pagan un regalito incluso hay músicos que los han querido presentar en zurda conducta porque se están desmarcando del chavismo en una raya porque estoy haciendo una carrera internacional yo quiero ser artista pana ya va revisa los instagram de muchos artistas que fueron revolucionarios yo no creo que sean revolucionarios ya y borraron toda la vinculación con el chavismo porque estamos tocando porque estamos tocando en Colombia porque estamos tocando en Nueva York porque estamos tocando en Miami porque estamos tocando en España porque estamos girando por aquí y por allá entonces una raya tiene mi instagram en mi red social que toque para el chavismo después que te pagaron hasta en dólares que te pagaron en Bolívar que te pagaron toda la gira de mundo te compraron los instrumentos entonces te hicieron estudios de grabación que no nada más eso que le aprobaron proyectos por el ministerio de la cultura a través de fundarte que le dieron un pocotón de billetes para montar estudios de sonido ahora no quieren ser chavistas porque estamos trabajando una onda estamos internacionalizando estamos internacionalizados y ustedes no han comprendido el problema de la economía cultural economía cultural sabemos nosotros hermanos que producimos bastantes conciertos sin medio en la cuarta república y perseguidos o yo esto se va a arreglar a propósito ya que nos esperamos dígame resentido sí, eres un resentido sí, lo tomo, vale mira, a propósito a propósito un personaje un personaje muy extraño ¿cómo se llama tu amigo el español? ¿cuál? Alejandro Ángel Castro Ángel Ángel Castro este señor de verdad tiene un problema y es que le gusta ver el mazo dando hasta en Budapest vamos a ver este video en Budapest y ya regresamos con más de Zurda Conducta Soy Ángel Castro turista en Venezuela he venido gracias a mi amigo Agustín que me ha facilitado las cosas y me ha traído aquí a Venezuela disfrutar de este gran país Diosdado soy un fiel seguidor de su programa lo veo todos 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 los miércoles si no en directo luego lo acabo de ver por Youtube y soy vamos a muerte con Chávez a muerte con Maduro y a muerte con Diosdado Cabello con la revolución bolivariana y soy chavista a muerte mira donde has visto en donde ha sido el lugar más extraño donde has visto el mazo dando en Budapest cada vez cada vez como viste en Budapest el mazo dando cada vez que viajo cada vez que viajo el jueves me conecto a internet y veo el mazo dando siempre 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 pues manda los mensajes Diosdado a seguir a luchar y a vencer que vamos a ganar en contra de todos los obstáculos que nos pongan y todos los palos en las ruedas la revolución triunfará porque Venezuela es la esperanza del mundo a ver ahorita van a decir bueno porque esos padres le están pagando para que haga eso no 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 aquí hay corazón y creo que a él a su compañera le está generando problemas porque se levanta en cualquier lado y está viendo cosas que están pasando pero bueno ese es un mensaje para que usted se dé cuenta que Diosdado y el mazo dando se ve hasta en Budapest así 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 por cierto nos mandamos un saludo nos mandamos un saludo de Nicaragua las redes comunicadores están conectadas en este momento la gente de la guerrilla comunicacional la gente de la guerrilla popular comunicacional conectado en este momento de la embajada Javier Arrué camarada Javier Arrué y la embajada de Venezuela de Nicaragua conectado también en este momento mira vamos a pasar un videito rápido de Argentina y ya venimos con bueno las consideraciones vamos a ahondar un poco más y vamos a ponernos Argentina está chévere almugre asesino en ZK es la etiqueta de la noche de hoy usted puede descargar esa alegría chavista a través de las redes sociales y posicionarla de primero no tengo twitter ahorita por bueno por otras razones pero vamos a estar viendo para ver si está posicionada la etiqueta vamos al video el top 5 el top 5 de Argentina date cuenta date cuenta del peligro que puede generar el marketing en la política el uso de la big data el tema de los medios y el tema de los miedos date cuenta como estos personajes supuestamente llegan al poder para acabar con la corrupción y se bueno se difuminaron 7500 millones de dólares verdad porque los vendieron inmediatamente y se los llevaron fuera de Argentina 15.000 millones pero hace poco le prestaron fue 7500 y se desaparecieron en dos semanas le prestaron 50.000 millones nominales sigo la política argentina el FMI le hizo un paquete para no prestar como garantía y le dieron 15.000 millones de los que 7500 millones fueron para dividir la exposición y para aguantar el peso para planchar el peso las reservas las reservas de Argentina eran 59.000 millones al inicio en abril se han liquidado 25.000 millones con todos los créditos que han dado el Banco Mundial le han dado otras instituciones además del FMI y hoy están en 49.000 que además no es cierto porque gran parte es 49.000 y los tiene comprometidos o sea están planchando el dólar están llevando a una decadencia y ¿sabes lo lamentable? que mira Venezuela está haciendo algo heroico porque está enfrentando a todo el bloqueo y a todo el ataque internacional que te bloquea las cuentas que no te permite comerciar con el extranjero que no te permite no solo el gobierno sino las empresas las empresas particulares lo cual hay una demonización de Venezuela y ningún banco internacional quiere hacer negocios con empresas venezolanas salvo que sean de los oligarcas de Sincra de los grandes cacao no le permiten ni renegociar la deuda con lo cual hay una hay una situación dura pero se justifica es que esto es todo lo contrario son los lacayos del FMI el FMI le está prestando dinero tiene el apoyo y el blindaje mediático internacional Trump le manda apoyo vía Twitter todos los organismos multilaterales económicos están diciendo que era la gran esperanza de América Latina y están llevando un agujero tremendo a Argentina Argentina va al default Argentina hoy Cristina les dejó un país desendeudado desendeudado porque y resulta que han estado viviendo del crédito que les dejó Cristina y hoy en día la deuda argentina hoy es del 87% del PIB y va a acabar el año con más del 100% y Argentina va al default y ya lo están diciendo de hecho la semana pasada el FMI les ha dicho que el Senado argentino tiene que flexibilizar las condiciones para lo que es una reestructuración de deuda blanco y en botella pero es que esto lo están haciendo los listos los ceos los de camisita azul los muy inteligentes los de Harvard y los de Oxford los hijos de papá que son los más listos del mundo y todos los demás eran tontos y no sabían en dos años se han fundido la Argentina y esto en cierta parte te da gracia si no ves la miseria y la indigencia a lo que están llevando a millones de argentinos la gente está clamando por ollas populares hermano entonces cuando el argentino el argentino hace cinco años seis años todos los fines de semana y hasta tres veces a la semana se hacía su parrillita en la casa la campaña fue el tema de la compañera profesora el tema de las ollas populares fue que hay un programa parecido al PAE aquí que es el programa de alimentación escolar que es la olla caliente que es que le lleva a los chamos de escasos recursos la comida los tipos se la eliminaron porque eso solo volaron porque eso era un subsidio las compañeras empiezan con el tema de las ollas populares las comunidades organizan entonces primero empezaron amenazándolas primero le rayaron los carros y luego secuestran a esta compañera le ponen una bolsa en la cabeza al mejor estilo de lidera y la rayan en el estomago y la escribieron con un cuchillo ollas no para que no siga dándole a comer que se mueran los chamos para que no siga la protesta claro cállate aparte que Macri se lanza un decreto donde permite a la fuerza armada que eso no pasa desde la dictadura militar que pueda estar en la calle el conflicto de disolución de manifestaciones o sea una locura sacó el ejército para la calle se le están llevando a la gente se le están metiendo a las casas los están amedrentando se los están llevando en cualquier momento empiezan otra vez los centros detenidos y decían estos días Argentina que se han gastado más plata de lo que se gastó la dictadura se han endeudado más en dos años pero lo lamentable de todo esto es que la campaña de Macri como en otros tantos países fue vamos a cambiar para no acabar como Venezuela todavía vamos a ver que van a desear estar como Venezuela pero vamos o sea hoy hay mil datos en Argentina o sea las farmacias de Argentina han suspendido la disposición de medicamentos a la gente y han tenido que suspender la campaña de vacunación a todos los niños porque las farmacias no las dan es que les deben más de mil millones de dólares la farmacia ha dicho no damos medicamentos le han dado un mes al gobierno porque si no y todo va así pero es que todo va así porque tú quieres el pueblo también tiene cierta responsabilidad resulta que querías un cambio para quitar la corrupción y pones a un ladrón un tío que tiene más de más de 20 sociedades y parísimos fiscales que su familia ha robado al correo argentino vienen vienen de ser indultados durante los últimos 20 años con los negocios de su padre Franco Macri con el correo con los otros truchos traídos de Uruguay o sea es gente que se ha dedicado a robar y a abusar de su posición pero tú sabes cuál era a mandar a un gobierno de regeneración pero tú sabes cuál era cuál era cuál era la conseja cuál era la conseja era es que como él tenía mucho dinero él no tenía necesidad de robar siempre dicen lo mismo os acordáis en España también cuando vino cuando vino Aznar y toda esta gente están diciendo no es que estos claro no van a robar porque son ricos claro entonces no tienen por qué bueno por poco no dejan ni las baldosas del suelo de los 14 ministros de Aznar 12 están condenados o encausados por ladrones uy o sea esos son los que no iban a robar y eso eso con una justicia española ¿cuántos están encausados por ladrones? de 14-12 de 14-12 de 14-12 nosotros lo andan buscando por eso se quedaron sin banda se quedaron sin la banda al que queda no le han conseguido encontrar nada pero también hay que decir una cosa a pesar de la justicia española que no es precisamente que les ataca duramente o sea claro que está tan evidente es una banda de ladrones tenemos que pasar un video pero antes de que digas eso ¿qué opinas sobre la detención de Willy Toledo allá en España? bueno Willy Toledo es hermano nuestro amigo mío amigo nuestro y la verdad que bueno pues eso quiere decir o sea ¿por qué la han detenido? ¿por qué la han detenido? por un delito de opinión pero en un momento defienden a las compañeras que están siendo perseguidas injustamente porque independientemente de que te guste o no lo que ha dicho eso lo dicen de derechas y no pasa por el juzgado la justicia española depende para quién si eres de izquierda si te molestas te busco cualquier artículo lo que han hecho a Willy tenía que ir al juez y como él se negó para declarar esa cuestión dijo a las 10 de la mañana tengo que ir lo detuvieron y lo detuvieron 20 horas en un calabozo para presentarlo a un juez y que soltase libre pero 20 horas que se chupó en la cárcel y Willy Toledo es un perseguido no solamente de la policía y del asistema policial es una persona a la que siendo uno de los mejores actores que tiene España y además un actor de éxito hace ya más de 7 o 8 años que no trabaja en España en la tele cuando hay un montón de series de ficción y verdaderos patanes que pasan por actores están ahí actuando y un señor como Willy Toledo tiene que ir a trabajar a Argentina a una serie por lo cierto que recomiendo obviamente que es la de psiconautas se ve por por YouTube y es claro porque lo contraté aquí Winston Vallenilla pero en TV claro tremendo actor que está siendo perseguido que venga a trabajar Willy Toledo a Venezuela por sus ideas por sus ideas políticas y por prestarse a causas que son sociales aquí te damos trabajo no pagamos pero bueno hermano te pagamos con viajes a la playa viajes a Canaiba etcétera etcétera existe el cambalache existe el cambalache y lo incorporamos y lo incorporamos por supuesto a las FARC a las fuerzas así mismo vas a rumbear en Caracas no te podemos pagar pero vas a rumbear en Caracas vas a ir a la playa vas a ir para Mérida que sabemos que te gusta mucho Mérida vamos al video del señor Cabeza de Mango ya regresamos con más de su reconducta ya casi en la parte final 11 y 41 de la noche para que todos colaboren unos le valen 50 los dos le valen 100 vamos pues al video recuerdan ustedes la marcha campesina una que llegó el 1 de agosto a Caracas exigiendo reivindicaciones su lucha todavía continúa en este momento denunciamos una campaña de criminalización de nuestra lucha donde se ha tomado bandera con un conjunto de compañeros donde se nos acusa de que somos criminales que somos delincuentes que vendemos tierras que incendiamos escuelas cuestiones que nosotros denunciamos que es una campaña sucia que viene montada desde esos laboratorios nosotros en el marco de esta campaña sucia para el día de mañana a las 10 de la mañana vamos a ir a la Fiscalía General de la República a colocar un recurso donde vamos a solicitar al Fiscal General de la República que se nos investigue pero también que se investigue el origen de donde salieron estos Twitter y esta campaña de criminalización que busca delegitimar lo que es una lucha auténtica del campesinado venezolano por lo que realmente nos mueve que es la producción cada vez que hay una reacción por parte del movimiento campesino también hay una reacción por parte del sicariato por parte de los latiputistas y terratenientes cada vez que nos movemos hacia Caracas nos llevamos a nuestro territorio dos y tres muertos en el día de ayer era un momento crucial para nosotros en darnos respuesta para la problemática campesina y la respuesta que recibimos fue en el en el fundo Montecarlo la muerte del hijo de uno de los dirigentes campesinos igualmente como sucedió con Jesús León y Guillermo Toledo igualmente como sucedió con Parrita después de Reyes Parra después de la cadena que estuvimos presentes la llegada aquí a Caracas con nuestro presidente Nicolás Maduro una hora después de la muerte a Reyes Parra esta es la reacción una guerra contra el movimiento campesino igual en el día de hoy fueron pasadas las rastras y destruidas más de 35 hectáreas de 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 maíz dos hectáreas de yuca dos hectáreas de opumo tres hectáreas de de frijol que estaban ya casi a a a la cosecha y los terratenientes y las latipundistas arremetieron contra con un tractor contra los cacerí con contra los campesinos en el cacerío Canoita estado portuguesa en el municipio Tumé son prácticas de la derecha son prácticas de la contra revolución tratar de generar temores falsos fabricar falsos positivos criminalizar una lucha digna criminalizar una causa justa de todo un pueblo nosotros no representamos el 100% al movimiento campesino en eso estamos claros pero representamos un batallón digno de lucha que ha venido durante este tiempo con mucha paciencia con mucho respeto aguardando respuestas a las órdenes que el propio presidente dio hace casi dos meses cese de esta campaña cese de esta hostilidad y que los 100 tuiteros los entes los actores que están siendo financiados los mercenarios los sicarios comunicacionales que lo usan para hacer una guerra sucia contra un pueblo campesino hemos recibido fuertes ataques a través de los medios desde que salió la marcha campesina del estado portuguesa donde bueno nos han criminalizado donde han dicho que somos ADECO propiñanos que vendemos tierra que compramos artículos con el dinero que se nos ha dado a través de diferentes financiamientos bueno es necesario aclarar que nosotros no tenemos ningún tipo de financiamiento por parte del estado y que mucho menos somos vendedores de tierras de oficio nosotros simplemente somos dirigentes campesinos luchadores campesinos y estamos aquí para aportar un granito de arena a nuestro país y nuestro único objetivo es que se le entreguen las tierras a los campesinos que haya asistencia al técnico que en nuestro país se eleve la producción nacional y que debemos de importar los rubros que aquí fácilmente podemos producir al premio que es tanto amigo al premio que es tanto a lloro para polineses presidentes así canto como añoro canto, canto vasco alegre y cantando pues sigan oro cantando pues te lo digo yo le canto y yo le adoro para el público presente y todo el que está mirado para el de aquí mi fue firme que aquí está lleno al lado le voy a decir una cosa no es que me siente cansado yo me quedé por tu mesa un poquito pues cansado para llegar a Caracas a los premios que está anotado y aquí le dejo la lente y el compero ya anotado y ahí está precisamente la gente de la marcha campesina admirable ellos mismos lo dicen ellos nos representan al 100% del movimiento campesino hay diferentes muchas expresiones en el movimiento campesino a nivel nacional pero parte de la guerra económica señores tiene que ver con eso cuántas hectáreas devastaron los terratenientes los latifundistas en el día de ayer acabaron con más de 60 80 hectáreas en el estado portuguesa las quemaron le pasaron la maquinaria para qué para que estos campesinos no traigan la comida al pueblo para ellos seguir aumentando los presos con los rubros que tienen ellos o sea para seguir saboteando económicamente en el país satanizando el movimiento campesino desde las redes sociales desde algunos medios de comunicación acusándolo de adecos de infiltrados que eran de voluntad popular que son de la CIA ahí está se reunieron con el presidente han seguido en reuniones se ha mantenido una mesa de diálogo con el gobierno pero las mafias todavía continúan atacando a los campesinos tenemos el caso de Latillo algunos jueces agrarios en vinculación con el alcalde Elías Sayé de Latillo de Primero Justicia continúa el asedio contra estos movimientos campesinos de Latillo contra el caso de los compañeros de la marcha de la marcha admirable continúa la situación y el asesinato de un joven campesino de 15 años de edad en el día de ayer en la costa sur del lago bueno no deja mucho que decir cada vez que hay una reunión un pronunciamiento importante por parte del gobierno con el sector campesino asesinan a un dirigente así mismo toda nuestra solidaridad con los compañeros miren a propósito de escorias humanas y de al numeral al mugre asesino del ZK esto pasó esta semana ya en España veamos que fue lo que pasó ya regresamos con la parte final ya vamos lectura de Twitter y el mensaje final de Agustín Ocho Torena Ocho Torena Ocho Torena el de la verbena ¿son Ocho Torena o cuántos? ¿son Ocho Torena o cuántos? Ocho Torena uno de Ricardo vamos al video ya regresamos maloso ¿qué dice Agustín Ocho Torena? palabras finales en este su programa surraconducta que estuvo internacional el día de hoy la verdad es que acabar viéndole a Aznar da bastante asco da bastante asco sobre todo la pues no no pero es que además porque hay una cierta épica también en ser malo y este tío es el que uno de los tres con Tony Blair y con Bush que hizo el crimen de la invasión a Irak con un millón de muertos buscando unas armas de esta manera masiva que nunca aparecieron este criminal ¿y ha podido golpe? este criminal pero al fin y al cabo esta olea criminal pues le da cierto como cierto empaque es un ladrón para que se gase la idea él con su mujer que era la alcaldesa de Madrid y con su niño su cachorro que es representante de un fondo de inversión han cogido miles de viviendas de las viviendas sociales que es aquí un equivalente a misión vivienda miles de viviendas las han vendido a esos fondos de inversión norteamericanos que a la vez en cuanto tienen han tenido esa capacidad esas propiedades están desalojando a la gente que era el objeto de esas viviendas es decir la gente humilde que necesitaba una vivienda y que no han montado un estado no él el estado español se gastó el dinero con el dinero de todos los españoles para procurar una cierta vivienda digna a miles de personas y resulta que este desgraciado este miserable se apropia de esas viviendas se las vende a su hijo siendo la alcaldesa y ahora mismo están desahuciando a esas personas cobrando unos alquileres impagables es un ladrón es un miserable es un empobrecedor es un hambreador y una mugre cualquiera este bueno por cierto yo al mugre le conocí cuando era persona o sea cuando fue al país vasco cuando era persona le conocí después se convirtió en lo que es ya lo era seguramente pero lo es pero vasco es que este tipo de gente son sicarios de la política son sicarios a la orden de quien les manda que es el capital que son los fondos de inversión y son capaces de hacer cualquier cosa son capaces de invadir países y matar a miles de personas son capaces de dejar a la gente humilde de su propio país sin vivienda para enriquecerse los bolsillos en en parte y enriquecer los de sus ambos esta es la gentuza que gobierna España gobierna Argentina y gobierna otros países y además que salen por la puerta de atrás de la historia ¿no? o sea porque de verdad es vergonzante y después tienen el tupedo para hacer frente una cámara y decir ¿cómo salió a dar consejos? ¿cómo salió? viene a Venezuela a hablar de libertades y a dar consejos y a decir cómo deberían ser las democracias este tipo está en la calle porque el partido judicial español le apoya en cualquier otro país normal bueno en un buen país estaría fusilado en un país normal estaría en la cárcel para que nos entendamos en chino por otra cosa por favor no le vayan a hacer nada a Agustino Chetorena que estamos cansados de tener amigos en España que los meten presos Willy Toledo Pablo Hassel el muchacho Baltonic y bueno ojalá no te pase nada ya mira no está nada claro mira Agustín te quedas en Venezuela te quedas en Chichiriviche vas a seguir yendo a las playas Chichiriviche es un gran pueblo y sus tallas espectaculares y su gente se va todos los fines de semana para Chichiriviche cuando puedo no todos no todos pero cuando puedo no no él no sale de Chichiriviche me gusta el morro se la pasa allá con William el de Dame pa Matala y Linda viví un año ahí saludos a Linda un año viví un año en Chichiriviche en una posada a mí me marcó me marcó porque era la vida de un pueblo normal en Venezuela con la gente normal que iba a tomarse cervezas que iba a comerse un pollito y esa esa Venezuela bonita esa Venezuela de la gente humilde que los pescadores de la gente que vive en Chichiriviche es es un privilegio poder un pescadito frito pescado frito una pepitona a mí me gusta la pepitona ¿cuánto rompecolchón te has tomado? bueno bastante a uno que otro mira quiero darle un feliz cumpleaños al pana Jean Pierre que está de cumpleaños Jean Pierre desde donde estés te extrañamos hermano arroba Eleanor Rick Eleanor Rick dice lo siguiente poncha el Twitter por favor y es que en todos los abastos centrales maderense los mismos empleados con la anuencia de los gerentes son los que abastecen a los bachakeros lo dice el pueblo así mismo Ramón MG2 es hora de parar la mamadera de gallo de los empresarios comerciales y sus jalabolas ellos están convencidos que el gobierno es débil paremos la hemorragia mani de botín arroba maxpaynet auxilio San Antonio de los altos supermercados carnicería hacen lo que les da la gana aquí no existen precios acordados Joaquín 4 dice la OEA no tiene arreglos un viejo tumor que solo estirpando lo del cuerpo social hispanoamericano podrá nuestra América recuperar su salud moral eh que buena frase ¿qué dice Cruz O2? salgan a la calle para que vean los precios reales aquí en Margarita el kilo de queso aumentó de 220 a 340 en 15 días caballero imagínate agárrate ahí ese queso que fue arroba en Mate 1 pasen en cadena nacional lo que dice su invitado pura verdad arroba el desperta que problema con el despertador esos empresarios tienen más conciencia que los empresarios venezolanos aquí en Yaritagua en la alcaldía no hace nada venden el gas en 80 soberanos pendiente Yaritagua Yaritagua Salinas Ebencio ¿qué dice Salinas Ebencio? la OEA como bastión de la dictadura imperial busca desmoralizar la lucha antineoliberal que brota hoy por toda nuestra América un aplauso para que le dio desde lejos hermano un aplauso le está haciendo bien Centroamérica miren nosotros tenemos que despedirnos por ahí me dicen los panas del canal los trabajadores que ¿a cuánto es que es el pasado? a 300 ¿no? el acuerdo 200 y 300 ¿y a cómo lo están poniendo para la ruta suburbana? 600 y mil caballeros están cobrando para la ruta suburbana llámese Guarenas Guatire Junquinto 600 ¿600 soberanos? 600 soberanos sí ¿o 60? 60 soberanos 600 ¿600? ¿a cuánto son 600 soberanos? con 60 palos de los de antes 600 60 millones de los de antes 600 entre 600 o sea no es mentira no es mamadera de gallo y acabo de montar un video precisamente en el Twitter en el Twitter acabo de montar ahorita un video de la cuenta arroba mango zurda donde se rectifica esa denuncia ¿ves? porque la gente está grabando la gente está grabando la gente está mostrando lo que está sucediendo mosca con eso miren nos tenemos que ir muchísimas gracias señor Agustino Chotorena para el gobierno para que apoye también a los autoridades de Chichiribiche que están intentando mejorar las dotaciones y que tanto el alcalde como Linda como otra gente que está trabajando por Chichiribiche necesitan un apoyo de las instituciones y de los ministerios y dos saben un recuerdo los compañeros de FUNSA la cooperativa de neumáticos de Uruguay que bueno tiene un problema ya con una deuda que hay y bueno hay que apoyarles porque es gente que es chavista es trabajadora y que apoya a Venezuela también en Uruguay así mismo será la entera vamos a dar una vuelta con Chichiribiche es una reportaje para surda conducta y por Uruguay también por donde usted diga mándenos los pasajes y nosotros vamos miren vamos al nos despedimos nos vemos chao hasta luego nos vemos mañana o ya muchísimas gracias a la compañera y a nuestros invitados internacionales que nos lo mostramos bueno para que no le vaya a pasar nada en España nada más pasamos el video nada más nos vemos chao hasta luego nos vemos chao chau Gracias.